Necesidades fisiológicas también hace la gente ahí. Es que hay de todo y cuando hablamos de todo, de todo. Ahí hay cótex, ahí hay pañales de niños tiernos. Es un desastre total. En un pasaje que colinda con la Escuela de Educación Especial del municipio de Ucelután se tiene un basurero a cielo abierto y esto cada vez provoca contaminación a estudiantes, maestros y padres de familia. Y sobre esa temática se conoce la valoración del ingeniero Manuel Sánchez, ex jefe de la Unidad de Medio Ambiente de la Alcaldía de esta jurisdicción. La gente es tan tal que si hay un contenedor, ni siquiera tira la basura dentro del contenedor sino que la tira afuera. ¿Y ahí hay de todo? No, es que ahí hay de todo. Es que ahí hay de todo. Desechos sólidos diversos y altamente contaminantes, incluyendo algunos basureros a cielo abierto, hemos encontrado desechos bioinfecciosos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, gasas con sangre, jeringas, pañales, bolsas de suero, que tienen que darle un tratamiento especial a través de TransAe, de una empresa que es la especialista en el manejo integral de los desechos bioinfecciosos, procedentes de funerarias, de hospitales, de laboratorio, del seguro social, etcétera, etcétera. La gente es inescrupulosa. Nosotros, bueno yo, yo en aquel entonces, si yo eliminaba a un basurero a cielo abierto, inmediatamente reunía a la gente. Le digo, miren, esto no lo hagan, porque los que se friegan son ustedes, no yo, porque yo no vivo aquí. Los que están expuestos a la contaminación por el promontorio de basura que ustedes han generado son ustedes, no yo. El alcalde no vive aquí. Los del consejo no viven aquí. O sea, los directamente afectados por esa irresponsabilidad que ustedes tienen de tirar basura en ese lugar son ustedes, no nosotros. ¿Necesidades fisiológicas también hace la gente ahí? Es que hay de todo. Y cuando hablamos de todo, de todo. Ahí hay cótex, ahí hay pañales de niños tiernos. Es un desastre total. Como que fuera centro comercial. Exactamente. Sin embargo, hay una ley, bueno, tenemos una ordenanza, una ordenanza municipal que establece que se pueden multar a todas las personas que hagan basurero a cielo abierto. Y también hay ordenanzas que le dicen al alcalde o al consejo, mire, es necesario que elimine este basurero a cielo abierto. Muchas veces no se mide el impacto que puede provocar un basurero a cielo abierto, como también la conducta que adoptan muchos ciudadanos, lo cual ya no debe de existir. ¿Y la unidad de medio ambiente qué puede hacer sobre ese tipo de temas? Mucho. Mucho. ¿Y entonces por qué en este momento no se ha procedido según usted? Porque usted también presidió en su momento también dicha unidad. Yo le puedo responder por mi época. Cualquier denuncia de basurero a cielo abierto, inmediatamente le dábamos respuesta a eso. Tenía, gracias a Dios, la colaboración del plantel de mantenimiento. Yo le decía, mire, necesito que me colaboren para este día, vamos a hacer una campaña de limpieza en este lugar porque hay un basurero a cielo abierto, pero vamos a limpiar los alrededores para que el lugar quede sano. Y vamos a colocar un rótulo de prohibición, porque de nada sirve limpiar el lugar y no poner una prohibición, una restricción, porque el siguiente día amanece basura en ese lugar. ¿Qué pasa con la Escuela de Capacitación Medioambiental? Que también fue una medida cautelar cuando usted también fue jefe de la Unidad de Medio Ambiente, decretada por el juez de dicho ramo allá en la zona oriental, fue el que le decretó esa medida cautelar. ¿Qué pasó, según usted? Porque cuando usted salió de esa unidad, cuando usted ya se fue definitivamente por el decreto de retiro voluntario, esa escuela tenía que ser permanente, no tenía que ser temporal. Yo le mandé un oficio a esta administración donde le hacía ver las medidas cautelares de carácter permanente que el juez decretó a la alcaldía, no al consejo, fue a la alcaldía. Eso significa que cualquier administración venidera tenía que acatar esa orden judicial, porque las medidas cautelares son órdenes judiciales que tenemos que cumplirlas, no guste o no nos guste. Yo hice el plan de trabajo, lo aprobó el consejo, es más, cuando esta administración viene yo le mando tres oficios, le mando los planes de trabajo y ellos lo aprueban para darle continuidad, no solo a la escuela de capacitación, no solo a los basurados del abierto, sino que también a las campañas y a los proyectos de fumigación que hasta este momento creo que no se han realizado. No me pregunte por qué, porque estoy aislado del tema de la unidad de medio ambiente, pero sí, hay medidas cautelares de carácter permanente que yo no sé por qué no se han cumplido en esta administración. Y la unidad de medio ambiente tiene mucho que ver, porque esas medidas cautelares fueron decretadas al consejo en el tema de medio ambiente. Por eso a mí me tocó responder esas 25 más descautelares, gracias a ellos aquí adelante, hoy no sé cómo está la situación. Y la verdad no puedo omitir opinión al respecto, porque desconozco cuán han sido los problemas o las cosas que han llevado a que estas medidas no se sigan cumpliendo, tal como lo estableció el juez en su declaratoria. Lo que es un hecho, que algunos ciudadanos de la zona decidieron mejor no salir en cámaras, pero en Tertulia se conoció que en ocasiones se lanzan semovientes, caninos y felinos fallecidos en ese lugar, y por ende esto trasciende a la comunidad debido al mal hedor. Con imágenes de Francisco Medrano informó Elisa Bargueta.